Compañeros, yo le he pedido permiso a la Asamblea Nacional Constituyente porque he invitado a incorporarse al gobierno en este arranque del mes de enero a un conjunto de constituyentes que tienen una gran experiencia en el gobierno. Hace falta, bueno, seguir fortaleciendo el equipo del gobierno revolucionario, del gobierno bolivariano. Bueno, arrancando el año, bueno, a millón en el fortalecimiento del gobierno revolucionario. Por eso anuncio que a partir de hoy se incorporan como ministros y ministras del gobierno bolivariano a retomar sus funciones. Ya habiendo cumplido una primera etapa en la Asamblea Nacional Constituyente, compañero Aristóbulo Isturi, que asume de nuevo el Ministerio de Comunas y Movimientos Populares, el profe, y asume la vicepresidencia del socialismo territorial que había sido ejercida por nuestro compañero Manuel Quevedo, quien, como saben ustedes, lo he nombrado presidente de PDVSA y tiene un mes allí fajado contra la corrupción junto a la clase obrera luchando por recuperar y transformar nuestra PDVSA. Así que Aristóbulo, de la constituyente, viene nuevamente a asumir las riendas para desarrollar el poder comunal, Aristóbulo. Hiperquinético como eres, hiperactivo como eres, a meterle energía a los bancos comunales, Aristóbulo. Vamos a articular el sistema de bancos comunales, comuna por comuna, consejo comunal por consejo comunal. Esa es la tarea primordial. Y lograr la meta este año que nos puso el comandante Chávez, de las 3.000 comunas, es la meta. Tenemos que lograrlo, que el poder comunal siga levantándose, siga expandiéndose. Le doy las gracias a la compañera Kira Andrade por toda la labor cumplida. Y ella continúa en el trabajo, articulada en el proceso comunal, formándose. Igualmente, se reincorpora al frente de sus funciones. Luego de cumplir una primera etapa en la constituyente, la compañera Aloa Núñez, del poder indígena, de la patria indígena como ministra de Asuntos Indígenas. Gracias, compañera Mirabal, por haber estado ahí al frente y continúa en el equipo de trabajo. De la constituyente a la patria indígena, patria india. Para seguir nosotros en los procesos de distribución de tierra, de inversión de la economía india, de la economía indígena, en los procesos de atención con el carnet de la patria, hasta la última familia. El censo indígena y además el fortalecimiento del poder constituyente originario en los pueblos indígenas. Igualmente, se incorpora a funciones, luego de esta primera etapa constituyente, que ha cumplido extraordinariamente la compañera Iris Varela, al frente del Ministerio de Servicios Penitenciarios, para reforzar todo el trabajo allí, todos los proyectos, que además han llegado a través de la constituyente, que han llegado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, para que siga avanzando allí, en todo eso. E igualmente, en Caracas, le he pedido a la compañera Carolina Sestari, que asuma la jefatura del Distrito Capital nuevamente, para hacer una llave perfecta con Erika Faría, desde el pueblo, con el pueblo, siempre. Carolina Sestari, al frente de la jefatura, le agradezco al compañero Mayor General Benavides Torres, quien va a cumplir una tarea primordial, a nivel del desarrollo industrial del país. Pendiente, pues, pendiente y vista, como dicen por ahí. Bueno, ajustes necesarios en el equipo de gobierno, bienvenido a Aristóbulo, a Loa, Iris y Carolina. Tres mujeres, pues, de cuatro o tres están batiendo las mujeres en los cambios necesarios de ajustes para el equipo de gobierno.